EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Moderado restaurante y disfrute de la mejor comida italiana de Miami. Farm Aid, tu farmacia cercana. Aquí importas. Tome C-Max y llegue a los 80 sintiéndose de 40. Take your watch close to home. Nutri-Snack. Enjoy sweets without sugar. Café del Borgo, el mejor café italiano del mundo. Casa España. Donde la cocina es un arte. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. Pese a la ausencia de la bancada oficialista, el Parlamento avanzó hacia un nuevo CNE. Sin embargo, los nombres de los 11 diputados que integrarán este comité se conocerán el próximo martes. Se aprobó la designación del comité y se instruyó a cada una de las fracciones a aportar los nombres. Como ustedes saben, son 11 nombres. La comisión preliminar, que luego se amplía a 21 con la conformación de la sociedad civil. La instalación de este comité nombra, además, luego un presidente, un vicepresidente, un secretario. Abre las postulaciones. Ese es el procedimiento por la construcción. Hoy iniciamos la aprobación de la designación del comité y cada una de las fracciones debe entregar, se instruyó a entregar los nombres que conformarán este comité preliminar, que luego convocará a la sociedad civil. Tanto dentro como fuera de la plenaria, diputados rechazaron la negativa del gran polo patriótico a participar en esta discusión. Incluso la fracción parlamentaria 16 de julio alertó sobre el actuar del chavismo en las próximas semanas. Sin duda, esta posición del oficialismo juega a lo que hemos advertido. Nuevamente, se juega a golpear la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Esta maniobra, y queremos adelantarnos en esto, esto es una maniobra para que se plantee un esquema de omisión legislativa y termine el Tribunal Supremo Oficialista, el bufete del régimen que encabeza Michael Moreno, designando un nuevo Consejo Nacional Electoral, entre comillas. Por su parte, el debate sobre la persecución a los diputados, la crisis agroalimentaria que vive el país y la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBI, se difirieron para la semana que viene. Desde Caracas, para EBTV, Betania Pérez Álvarez. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Hemos querido comenzar este programa de hoy jueves hablando de la decisión tomada por la Asamblea Nacional absolutamente apegada a la Constitución de designar, de conformar un comité de postulaciones para la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Hay incluso alas un tanto más radicales, y voy a tratar de conseguir otra definición porque no creo que se trate de radicalismo, que han pedido esto desde hace mucho tiempo. Hay que conformar un nuevo CNE. La práctica de haber conformado un nuevo Tribunal Supremo de Justicia obligó a quienes presentaron sus credenciales creyendo en la institucionalidad del país, pero sabiendo a lo que se arriesgaba, a que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio tuvieran que emigrar para no ser encarcelados por un régimen que huye de la institucionalidad, que patea la institucionalidad, que pisotea la Constitución. Eso, por supuesto, hacía que fuese muy cautelosa la decisión de nombrar un comité de postulaciones para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque al designar un nuevo Consejo Nacional Electoral o en el momento en que cualquiera de los aspirantes presentara sus cartas credenciales para ser evaluadas, eran susceptibles a ser perseguidos por el régimen, a ser hechos presos o a tener que abandonar el país. Dicho esto, llegamos al momento en que Moro no carga a su hijo y llegó el momento en que hay que nombrar un Consejo Nacional Electoral. Entonces hay que hay dos vertientes que analizar. La primera, y voy a recordar al presidente Luis Herrera Campín, que era muy refranero, y que decía, todavía no le han servido la sopa y ya están hablando mal del postre. ¿Qué quiero decir con esto? Que se habló de un comité de postulaciones y ya empezaron algunas voces agoreras, que en vez de ocuparse, de desnudar a la dictadura, de los negocios de algunos enchufados con la dictadura, íbamos entonces a nombrar un comité de postulaciones y Maduro va a seguir en el poder. Vamos a comer no el elefante por pedacitos, sí. No querían un nuevo CNE. Vamos a nombrar un nuevo CNE y van a ser bien valientes los venezolanos que coloquen a consideración del comité de postulaciones sus cartas credenciales para enfrentar al régimen. Sobre todo ahora que el régimen estaba yendo a todas las sesiones para sabotearlas y el día que se va a nombrar el comité de postulaciones, porque la Asamblea Nacional se declaró en asamblea permanente, en sesión permanente, entonces no van. Para hacer eso que dice Pirela, para tratar de decir que ese es un nombramiento írrito, se produzca la llamada omisión legislativa y sea el Tribunal Supremo de Justicia encabezado por el asesino de Michael Moreno el que nombre el nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero esta vez no van a jugar así. Y tenemos que salir los ciudadanos del mundo, los venezolanos del mundo, desde dentro y desde afuera a apoyar al comité de postulaciones y a apoyar a los venezolanos que presenten sus cartas credenciales para la conformación de un Consejo Nacional Electoral y para salir de la pesadilla que significa Tibisay Lucena, bien vale nombrarla hoy que es el día de brujas. Entonces, no empecemos a bombardear un comité de postulaciones que todavía no se ha conformado. No crean ustedes que van a inhibir a los diputados que tomaron la decisión de presentar su nombre para conformar el comité de postulaciones y mucho menos a inhibir a los venezolanos de bien que puedan creer que van a ser útiles al país en el momento en que presenten sus cartas credenciales para ser rectores del Consejo Nacional Electoral. O sea, o lo sacamos o lo sacamos, o institucionalmente o a la fuerza, de la forma que sea, pero se tienen que ir, carajo. Entonces, vamos a conformar el comité de postulaciones y vamos a respaldarlo. Y vamos a esperar que los venezolanos dignos que quieran formar parte de la rectoría del CNE presenten sus cartas credenciales. Y si tenemos que enconcharlos, como se hacía en la anterior dictadura, pues se enconcharán. Y Tibisay, a correr piojo que llegó el peine. Hay que acabar con la sinvergüenzura. Hay que tirarle la Constitución en la cara a Nicolás Maduro y decirle, mira, esto es lo que funciona, animal. Esto es lo que lleva para la casa. Esto es lo que puede salvar al país. Ahora, si queremos nos matamos todos. A ver quién gana. Nadie va a ganar. El país va a perder. La Asamblea Nacional está cumpliendo con un deber que le impone la Constitución. Y todos tenemos que apoyar. Comité de postulaciones, venezolanos que se presenten y la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que después tiene que depurar el registro electoral, que después tiene que pedir observación internacional. Pero tenemos que sacarlo a elecciones, a patadas, como sea, pero todas las cartas tienen que estar sobre la mesa. Así o más claro.